Este martes se hizo oficial la mudanza de la franquicia de Monarcas Morelia al puerto de Mazatlán, Sinaloa y previo al arranque del torneo Apertura 2020, los diseñadores le dieron rienda suelta a su creatividad e imaginación y a través de las redes sociales empezaron a compartir imágenes con propuestas para los colores y diseños del primer uniforme del nuevo equipo. Hasta ahora hay dos proyectos en puerta, tomando en cuenta que actualmente los equipos juegan con camiseta de local, visitante y una alternativa. De acuerdo con las imágenes publicadas en la cuenta de Instagram de Mazatlán FC, en la primera propuesta predomina el color verde en la camiseta de local, el blanco con vivos verdes en la de visita y el negro con detalles en verde en la alternativa. En el segundo uniforme, el rojo y el azul son los que llevan la superioridad, la de local con rayas horizontales, la de visita en color blanco con vivos rojos y azules y la alternativa en negro con detalles azules y rojos. La misma cuenta de Instagram ya propone un diseño para el escudo de la nueva franquicia, el cual hace alusión al mar, las montañas y al puerto sinaloense.